Almería Almería es una provincia de la región andaluza de España que está considerada como el clima más desértico de Europa. Es la zona más seca. Junto con el sureste español es donde la pluviometría es más baja. En esta zona, hace 60 años, la agricultura era prácticamente testimonial. Era una agricultura de su existencia y su mayor producción era la planta de esparto con la que, tiempos atrás, era una importante manufacturera. Hoy en día el esparto ya carece de interés y ocupa la mayor parte de los montes de la zona. Como consecuencia de la producción de uva de parral, que tuvo un importante mercado en esos años, sobre todo porque era una uva que se producía especialmente para soportar duración en el tiempo, tenía una piel muy gruesa, se exportaba fundamentalmente a Estados Unidos. y ese tipo de uva se producía en un parral construido a base de palos y de alambre. Entonces, como consecuencia de esa infraestructura que tiene el parral, se piensa, y con la ayuda de los técnicos del Ministerio de la época y el desarrollo de la plasticultura, de los derivados del petróleo y los plásticos, se piensa en poner un plástico en esa cubierta y se observa que este plástico puesto en esa cubierta hace de un abrigo para las plantas y consigue dar precocidad y soportar las temperaturas más bajas del invierno. Fue el primer ensayo que se hizo de agricultura en la zona realmente. Como se ve que se puede empezar a producir fuera de la época habitual de producción de hortalizas, se toma conciencia por parte del gobierno de la época y de los técnicos que había en la zona y se piensa en que esto se puede desarrollar como una agricultura más floreciente porque al poder producir, gracias a ser un clima veneno y poder producir fuera de época, se pueden producir grandes cantidades de hortalizas que hasta ahora solo se podían consumir en la fecha propicia. Y al final se considera que habría que desarrollar la zona con apoyo estatal del gobierno de la época y como les digo de los técnicos, se hacen los primeros ensayos de finca y son un éxito total. O sea, la producción se incrementa por encima de la calle y se alarga el proceso de producción y ya se empieza a suministrar hortalizas como tomate, pimiento, pepino de cara al invierno. Esto, que supone un boom porque no era una cosa habitual en aquella fecha, hace que empiece a desarrollarse y a reconvertirse el parrar que hasta ahora era el que estaba sustentando la zona a reconvertirse a hacer invernaderos. Empiezan las prospecciones de agua porque es una zona seca, completamente seca y hay que buscar agua. El agua no está muy superficial, hay que irse a profundidades, en algunos casos superiores a 600 metros, pero bueno, y también tenemos el problema de la proximidad del mar, pero bueno, se consigue sacar agua en unas condiciones de salinidad aceptables para los cultivos. Hay prospecciones más interesantes en cuanto a más calidad de agua, otras un poco más salinas. Entonces, en las zonas hay zonas que se especializan más en la producción de tomate, que soporta más la salinidad, y otras zonas se especializan más en cultivo como judía, pepino, pimiento y el resto de las hortalizas. El sistema de cultivo que se está instalando en la zona procede de otra zona muy cercana, que se conoce como la rábita, que es una zona granadina, donde se plantaban las hortalizas en aire libre, con un sistema de sándwich, de tierra, capa de estiércol y capa de arena. Eso conseguía mantener el grado de humedad durante más tiempo y que la planta tuviera un mejor desarrollo radicular y una mejor entrada en producción. Y también menos problemas de incidencia de mala hierba. Un sistema de producción propio de la zona, no se utiliza en ninguna otra zona que no sea esta, se incorpora dentro del invernadero y la agricultura empieza a desarrollarse. Como el mercado europeo empieza a demandar fruta y hortaliza de una manera significativa, pues el incremento de invernaderos que se produce en los años es exponencial. Ya se organiza un poco mejor la agricultura con canalizaciones y con estas prospecciones que se han hecho en los pozos que resultaban interesantes para producir. Hemos pasado a estar en la actualidad aproximadamente con unas 32.000 hectáreas, la mayor superficie que hay en el mundo concentrada de invernaderos. Pues ahí ya se abre un abanico de posibilidades que es lo que hace que se pueda desarrollar la agricultura de una manera importante.